...de presentar al profesor Ángel Lanas, que es el director científico del Instituto de Investigación del Salud de Aragón, y al fondo, pero no por eso menos importante, el que va a ser conductor también de este congreso y pieza clave del mismo, que es el doctor Javier García Campayo, psiquiatra también de nuestra comunidad autónoma. Así pues, creo que le cedo primero la palabra a don Ángel Lanas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. También reitero la bienvenida a las personas que vienen de fuera de Zaragoza y fuera de Aragón. La razón por la cual yo estoy aquí no es otra más que en calidad de director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, que es un instituto que estamos en un proceso de acreditación que aúna la investigación realizada en el ámbito de la atención primaria y hospitalaria de los dos hospitales universitarios que hay en Zaragoza, que es el Hospital Clínico y el Hospital Miguel Servet, junto con la Universidad de Zaragoza y junto con el Instituto de la Unión de Ciencias de la Salud. Dentro de este Instituto de Investigación Sanitaria tenemos varias líneas estratégicas de investigación. Fundamentalmente intentamos que sea una investigación de calidad, de excelencia, traslacional. Dentro de estas líneas tenemos una de ellas que es la neurociencia y atención primaria. Y precisamente los que organizan, las personas que organizan este congreso, esta reunión internacional que realmente está volviendo el programa y creo que tiene una altura tremenda. Estas personas están integradas dentro del instituto y, por tanto, no podríamos menos que estar aquí en esta inauguración ayudando, potenciando a este congreso y, por supuesto, a las personas que lo han organizado. Creemos que este tipo de eventos son muy importantes para todos nosotros, muy importantes para potenciar un área que claramente está en desarrollo, un área que claramente está creciendo de forma notable, un área en el cual yo creo que la evidencia científica se va acumulando de una forma realmente asombrosa y desde aquí no me queda más que a ellos agradecerles la organización y a ustedes también agradecerles por venir y animarles a que este congreso sea realmente fructífero para todos ustedes. Muchas gracias. Pues tiene la palabra don Carlos Murdebío. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, directora general. Bueno, antes de todo decir que, evidentemente, es un placer venir aquí desde el Ministerio de Sanidad, a lo de España, aquí a casa, a Zaragoza, a inaugurar o colaborar en la inauguración del primer congreso internacional de mindfulness, donde no solo se va a tratar, como bien conocen a ver el programa, el mindfulness en concreto, sino lo que yo llamaría un montón de alternativas muy necesarias para asumir una demanda creciente que hay desde la sociedad, ya no solo por cuestiones estrictamente médicas, sino probablemente sociológicas. No quiero comenzar con una cifra apocalíptica, pero distintas consultoras independientes han afirmado recientemente que para mantener el Sistema Nacional de Salud español, tal y como lo conocemos a día de hoy, en el año 2030 requeriremos 32.000 millones de euros más adicionales a lo que ya gastamos, los 17 servicios sanitarios. Esto, como comprenderán, es sencillamente imposible con el génesis de recursos que tenemos actuales. Esto nos lleva a una reforma necesaria estructural del sistema, si no queremos perder una de las grandes joyas de la corona que se han ido construyendo en los últimos 30 años. Entre todos los problemas que siempre se comentan y que están en boca de todos, pues es evidente la tensión a la longevidad, las patologías crónicas, y con todo ello, la necesidad de dar un empoderamiento al paciente para que todos los ciudadanos seamos corresponsables y copartícipes en la mejora de nuestro estado de salud. La promoción de hábitos saludables, de maniobras de prevención primaria y secundaria, para evitar la disposición de una enfermedad que nos lleve a un tratamiento crónico y, por tanto, mucho más costoso. Evidentemente, no solo por criterios economicistas, sino también por una buena asistencia sanitaria y una ética de una praxis normales. Bien, en el campo de la salud mental, y no solo de la salud mental, porque afecta a todo, yo diría que la atención primaria, hay cifras realmente tremendas. Sabemos que en los últimos cinco años, entre otras cosas motivados por la crisis económica y por movimientos sociológicos, las consultas en atención primaria de temas relacionados con la salud mental se han incrementado un 23%, hasta el punto de que muchos compañeros de atención primaria podrían decir que un tercio de sus consultas se deben a trastornos mentales, sobre todo procesos de ansiedad y de depresión. ¿Cuál es la respuesta que habitualmente damos a esos trastornos tan prevalentes? O bien una derivación innecesaria, atención hospitalaria o atención especializada en general, o bien la solución más fácil, por la cual hemos tirado muchísimos médicos, no lo vamos a negar. La prescripción de un fármaco antidepresivo ansiolítico, creyendo que con eso vamos a solucionar determinados trastornos con una herramienta biológica, cuando la causa no es estrictamente biológica. En este sentido, toda la aplicación de las distintas psicoterapias y el mindfulness es algo que se abre camino con muchísimas evidencias científicas, como comentaba el profesor Granas, pues nos encontramos con que hay muchísimas alternativas más sanas, menos costosas, más eficientes y más eficaces que los fármacos que habitualmente se recetan en un medio que es incapaz de asumir una demanda como la de ahora. Hay una cuestión muy sencilla en todo esto. Si hay algo que no podemos asumir o no podemos costear, tendremos que cambiarlo, eso no cabe duda. Y tendremos sobre todo que delimitar en un debate que es muy activo, que es salud, que es enfermedad, dónde empieza la enfermedad, dónde termina la atención sanitaria y comienza la atención social, pero sobre todo, ¿por qué estamos catalogando como problemas médicos cuestiones que no lo son, en realidad? Y esa es una gran pregunta que todos nos tendríamos que hacer. Y cuando se trata de problemas médicos, una última reflexión, porque entronca mucho con el propio espíritu del mindfulness como técnica de relajación. En la medicina occidental somos particularmente buenos tratando patologías agudas, sobre todo aquellos que tienen una solución quirúrgica. Somos buenísimos. Tenemos unos ratios, unos tiempos quirúrgicos, unos avances científicos, unas evidencias tremendas. Somos particularmente malos tratando patologías crúnicas, porque nuestro propio sentido del tiempo, la noción de tiempo que tenemos en Occidente, es muy distinta de la de Oriente. Sin embargo, la medicina oriental, particularmente la China, ha aportado mucho hacia dolencias crúnicas, llamadas también dolencias menores, enfermedades menores, o como se dice en salud mental, el mal llamado, insisto, trastorno mental común. ¿Por qué? Porque sí es común por la prevalencia, pero evidentemente reviesto a una gran edad y genera un sufrimiento que hay que atender. Y en ese sentido, pues cabría entender que dentro del Sistema Nacional de Salud, las psicoterapias regladas por ordenador, presenciales, pudieran tener una cabida que ahora no tienen en nuestro sistema de atención pública, que no solo nos permitiría tratar mejor a los pacientes o a las personas que demandan atención por estos casos, sino en un sistema de una forma más eficiente y menos costosa. Yo no me quiero alargar mucho más, deseo evidentemente el mayor de los éxitos de este congreso que empezamos a compartir en breve y que sea un aprovechamiento para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra don Javier García Campayo. Muchas gracias. Hace 20 años, cuando hice parte de mi especialidad en Canadá, conocí, me formé en Mindfulness, y desde luego entonces jamás pensé que esto llegaría a España. 20 años después, puedo ver con satisfacción que me equivoqué. Durante años, las terapias mente-cuerpo y relacionadas con la meditación han sido consideradas como algo esotérico, pero en los últimos tiempos, la evidencia científica que se ha logrado desarrollar en este campo ha hecho que se empiece a reconocer internacionalmente. Nosotros somos un grupo investigador dentro de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Investigaciones Sanitarias que nos dedicamos al campo de la neurociencia. Tradicionalmente, hemos investigado dolor, depresión, ansiedad, fibromialgia, pero en los últimos años hemos virado parcialmente el foco hacia Mindfulness. Hace un año comenzamos el máster de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza y desde aquí quiero agradecer al equipo rectoral su apoyo incondicional en este tema porque siempre es complicado una disciplina de este tipo. Es la primera en la universidad española. Hemos consolidado una línea de investigación en este campo, en Mindfulness, y ahora estamos celebrando el primer congreso internacional sobre Mindfulness que queremos realizar de forma bianual. De alguna forma, lo que queremos es potenciar la docencia e investigación en Mindfulness y hacer de Zaragoza y Aragón un referente nacional en este tema. Para acabar, quiero agradecer desde aquí todos los apoyos recibidos sin los cuales hubiese sido imposible estar donde estamos. Quiero agradecer a la obra social de Ibercaja la posibilidad de realizar aquí este evento, a la Dirección General de Turismo, al Gobierno de Aragón, por supuesto a la Universidad de Zaragoza que ya hemos comentado y al Instituto de Investigaciones Sanitarias y por último, pero no menos importante para ti, a todo nuestro equipo sin el cual todo esto no hubiese sido posible. A ellos quiero darles un especial reconocimiento. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el rector magnífico de la Universidad de Zaragoza. Señora director, directora general, Gobierno de Aragón, compañeros de la mesa, señoras y señores, mi presencia aquí es debida a una obligación que tenía conmigo mismo de venir a la inauguración de este Congreso. Ya se ha comentado por qué, pero quiero insistir en ello. Yo no creo en lo esotérico. Y de hecho, cuando se aprobó el máster en la Universidad de Zaragoza, que finalmente se aprobó por unanimidad en el Consejo de Gobierno, pues hubo que invertir un cierto tiempo en decir que creer en lo que es la conciencia humana o lo que es la salud integral de ser humano no tiene nada de exotérico. Es más, si universidad viene de universal, en lo que es el conocimiento transversal, pues también es en lo universal de la relación interdisciplina. No hay nada menos moderno ni menos científico que no saber ver la multidisciplinaridad y si esto se lleva al hombre en entender el hombre, el ser humano, en toda su biología, en toda su dimensión psicológica, psicológica también. Y estamos hoy aquí, pues, trabajando juntos en reconocer que trabajar al ser humano integralmente es una ventaja médica. Y eso es lo que quiero yo certificar como rector de la universidad, que es un buen trabajo y que hacéis bien trabajando en esto. Muchas gracias a todos. Bueno, pues, para finalizar y para inaugurar este congreso simplemente me dirijo a ustedes con unas breves palabras y diréis ¿por qué la directora general de turismo del gobierno de Aragón está en un congreso de mindfulness? Pues, todo tiene su sentido, ¿no? para todas aquellas personas que no sois de Aragón, que sois prácticamente la mayoría, simplemente deciros que cuando un territorio como es el aragonés no cuenta con una oferta turística del producto de sol y playa, las comunidades autónomas de interior tenemos que especializarnos y tratar de reinventarnos y sacar la cabeza con otro tipo de productos turísticos, lógicamente. y en Aragón, para los que no lo conozcáis y en el caso también concreto de la ciudad de Zaragoza, hay muchísimos productos turísticos en los que somos punteros y en los que queremos diferenciarnos con otros competidores y no voy a hablar ni de la naturaleza ni del patrimonio que tiene esta comunidad autónoma ni de su oferta termal ni gastronómica, sino de la especialización en materia de congresos y Zaragoza, gracias a sus magníficas instalaciones, infraestructuras y a sus profesionales que organizan miles y miles de congresos desde hace ya unos años, reúne las condiciones necesarias junto con otras cuatro ciudades españolas para albergar todo tipo de eventos y congresos. Por eso, la ciudad de Zaragoza se está especializando en la acogida y organización de congresos, poniendo a disposición de los organizadores y de los promotores de congresos todas las instalaciones de las que dispone, que son muchísimas gracias a la Exposición Universal Internacional de 2008 que tuvo lugar aquí en nuestra ciudad y que gracias también a esa experiencia que se adquirió en organización de eventos y también a la gran profesionalidad de todas las empresas que trabajan en los congresos en esta ciudad, hacemos posible que seamos la tercera ciudad con mayores niveles organizativos de congresos y eventos de toda España. Además, en Zaragoza se da una serie de requisitos que espero que a pesar de estos cuatro días intensos de actividad que ustedes van a tener puedan aprovecharlos y es esa gran hospitalidad de los aragoneses y también la calidad de vida que se da en esta ciudad y que tratamos de ponerla en valor allá donde vamos porque hoy en día y más con los temas que se van a tratar hoy, la calidad de vida de las ciudades y esa especialización en esas ciudades slow en el que hay que tomar las cosas a su debido tiempo con tranquilidad y disfrutarlas al máximo pues Taragoza en ese sentido cobra protagonismo y el congreso de hoy además no creo que tampoco de hecho no va dirigido solo al sector sanitario también al educativo y al sector de las empresas debería aplicarse en cualquier ámbito también el político ¿verdad? y seguramente si todos los que estamos en política pudiéramos trabajar la conciencia plena y sonreír más y ser más felices podríamos incluso hasta empatizar más con los ciudadanos y que nuestros mensajes llegaran de una manera mucho más profunda bienvenidos de verdad a la ciudad de Zaragoza espero que la disfrutéis os esperan cuatro días intensísimos de conferencias debates meditaciones prácticas y todo tipo de actividades además este congreso no solo se abre a las inscripciones que hay que son muchísimas sino que también se abre al público en general para tratar de difundir en mayor medida este tipo de conocimientos pues que aprovechéis porque la verdad es que el programa es súper interesante los profesionales son de primer nivel y yo quiero felicitar también al grupo de investigación en salud mental de atención primaria que capitanea también el doctor Javier García Campayo por haber tenido la idoneidad de organizar y de liderar esta temática en la ciudad de Zaragoza y organizar por primera vez este congreso internacional de mindfulness en nuestra tierra y en nuestra ciudad así que muchísimas gracias a todos y espero que el congreso sea fructífero queda inaugurado pues este primer congreso internacional de mindfulness gracias gracias